¡Más, Esteban! ¡Un Comodoro! ¡Más, bien! ¡Estoy bien, estoy bien, estoy bien! ¡No, estoy bien, escúchame! ¿Me escuchás? Bueno, me voy a Malvinas. Yo también te quiero mucho. No llores, te lo pido por Dios. Yo estoy bien. Tengo muy poco tiempo. Se va a cortar. Tengo un minuto para hablar. Escúchame, me esca... ¡No, me escapé para hablar con vos! Escúchame, estoy bien. Te va a llegar una carta. Leela, te cuento ahí lo que pasa. Estoy bien. ¿Me escuchás a mí? Mamá. ¡Hola! ¡Hola! ¡Má! Deté incidentes con veteranos de guerra de la provincia de Buenos Aires que decidieron cortar momentáneamente en forma total la avenida Rivadavia. Allí vemos... Después de terminada la guerra, ocultaste a los muchachos que fueron al conflicto. Nos ocultaron. Y después el Estado nos olvidó. Dieron un beneficio, que el primer beneficio era educación, vivienda y salud con la ley 23109. Vos imaginate que a mucha gente la que está acampando acá, ese beneficio le hubiese dado un buen espaldarazo. Después te hacen una ley de pensiones, cosa que nosotros no pedíamos plata, pedíamos contención y salud. Nos dieron una pensión, 380 pesos, de la cual algunos festejamos. Nos dejaron afuera porque nunca hicieron lo listado. Y ese beneficio tampoco significaba nada, porque seguían suicidándose compañeros. Acá del año 84 al 86 había casi 200 compañeros suicidados. Por eso salíamos a hablar, por eso salíamos a gritar al pueblo de que no podía ser que nosotros, después de un conflicto, de haber ido a defender nuestra patria, nos dejen tirados. O sea, es una mochila de adoquines que a los 20 años te cuesta llevar, que si vos no tenés una familia, que te banque, que te apoye, te haces mierda, que venís acá y de un tipo que te abraza, que es el presidente de una empresa donde trabajaba yo, me diga, volviste hijo mío, y me estuvo pagando el sueldo durante 10 meses y me dejas sin trabajo, porque podía estar loquito. Y vos decís, ¿valió la pena? O sea, yo fui a defender mi patria, no hice nada raro. O sea, me hicieron sentir vergüenza de lo que había hecho. Nosotros creemos que el sufrimiento de las familias, el sufrimiento de estas personas que eran chicos de 18 años, que fueron enviados a lugares que evidentemente eran lugares de riesgo, porque si hay personas que fueron heridas o muertas durante el conflicto, esto quiere decir que eran lugares de riesgo. Que este sufrimiento y que este dolor y esta situación de riesgo que vivieron estos jóvenes en nuestro país debe ser contemplado de alguna manera. Y esto es lo que está faltando de alguna manera en la legislación y es lo que estamos trabajando en el INADI. Ver de qué manera contemplamos una situación que puede que no sea igual a la situación de las personas que estaban en la isla, pero sí hay que contemplarla porque son familias que han sufrido, son jóvenes que han estado expuestos a una situación de riesgo defendiendo, en definitiva, a nuestro país. Es, obviamente, una cuestión política muy fina, muy estrecha, en la que cuesta ponerse de acuerdo, pero en la que en gran parte y alimentado por muchos sectores interesados en sacar alguna tajada, ellos tratan de hacer valer algo que la legislación fehacientemente no puede comprobar ni demostrar. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconda el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio. Hubo gente que tomó esta causa como una caja. Se metió en la política. La ley que era para el soldado con cripto, esa ley que a nosotros nos deja fuera por un tema de presupuesto, seis años después ese beneficio lo empiezan a cobrar los que nos ordenaron no hablar del tema que eran los suboficiales y suboficiales de las fuerzas armadas. Nos prohibieron hablar del tema de que de la guerra no se habla y que nos hicieron sentir vergüenza del conflicto. Esa gente hoy en día que también habla y dice que nosotros no somos veteranos de guerra, esa gente tendría que estar agradecida a que los boludos como nosotros salimos a gritar por contención y salud y hoy ellos están cobrando un beneficio que nos corresponde a nosotros. Me parece que no se puede analizar una cuestión de personas que combatieron o estuvieron convocadas a estar en el teatro de operaciones estar pensando en los deslados del presupuesto. Me parece que las cuestiones presupuestarias se tienen que analizar para otros temas no para un tema como este. Nosotros le estamos exigiendo a las fuerzas armadas cosa que hoy logramos haga un listado después de 25 años que se lo vienen pidiendo los legisladores que le decían cuánta gente son y las fuerzas armadas le respondían que no se podía estimar la cantidad de soldados entonces ellos hablaban de 150.000 que eran todos los que habían hecho el servicio militar en esa época. No es así la cantidad hoy se cerró son 9.000 soldados los que quedamos fuera de ese beneficio o de los beneficios y que estamos pidiendo lo que o sea no hicieron los legisladores lo estamos haciendo nosotros y que de una vez por todas esto se defina nosotros no venimos a buscar algo que nos merecemos el reconocimiento a nosotros nos corresponde lo veo digamos como una arista más como una cualidad más de lo que es esta sociedad de este país en realidad al que le ha costado y le sigue costando enormemente solucionar los conflictos internos y básicamente por no dejar establecido sobre todo un proceso claro de malvinización que ha podríamos decir ha tenido como costumbre toda la clase política desde el 82 a esta parte que no ha definido claramente posturas y no ha definido seriamente reivindicaciones y que hace que muchos actores de los que estuvieron y de los que no estuvieron fehacientemente dentro del conflicto se sientan con derecho a reclamar algo propio que en muchos casos no lo es todos los reclamos de las distintas personas son de alguna manera legítimos uno acuerde o no acuerde con esos reclamos es lamentable que haya sectores que se enfrenten a otros sectores por por un reclamo en definitiva esto quiere decir evidentemente hay gente que piensa que si si le dan a otro uno se queda con menos y puede ser que en algún sentido esto sea así pero si nosotros pensamos con esta lógica en los movimientos sociales sobre todo nosotros nos encontraríamos con que hay gente que está reclamando por un mejor salario que va a ir a enfrentarse a los jubilados que están reclamando una mejor jubilación y así con todos los reclamos que tengan que ver con estas cosas no podemos enfrentarnos entre quienes reclamamos los distintos temas sino que bueno cada uno tiene que hacer sus reclamos respetando el reclamo del otro sector me parece que debería darse una resolución a este tema vuelvo a repetir la resolución es debatir el tema dar la posibilidad de que todos opinen y en base a eso después resolverlo cuando se resuelve un tema algunos seguramente van a estar más contentos y otros no pero por lo menos dar la oportunidad de que el tema se trate tener a estas personas acampando hace muchísimos meses en la plaza de mayo la verdad que no es bueno en esto vemos que el gobierno nacional en otros sectores también que también pasa lo mismo si uno pasa por 9 de julio y avenida de mayo nos encontramos con los QOM haciendo un acampe hace 3 o 4 meses esperando que el gobierno nacional les dé una respuesta por los problemas que han tenido no darles tierras en Formosa me parece que son cosas que no deben alargarse en el tiempo y que ameritan que un gobierno que promueve los derechos humanos en otras cosas como la de moria realmente tiene una política activa lo vemos también debe pensar que los derechos humanos también tienen otras anistas y que debe resolverlas como son estas que cosa fuera que cosa fuera la masa sin cantera un amasijo hecho de cuerdas y tendones un revoltijo de carne con madera un instrumento sin mejores pretensiones de lucecitas montadas para escena que cosa fuera corazón que cosa fuera que cosa fuera la masa sin cantera un testaferro del traidor de los aplausos un servidor de pasado en copa nueva un eternizador de dioses del ocaso jubilo hervido contra